Mi nombre es Luis Alberto Arudín Hace casi dos meses, el 6 de enero, me realicé la operación de esta alternativa de cirugía refractiva llamada IAPILASIC Y bueno, estoy bastante contento con los resultados Y en este video contaré mi testimonio de una manera didáctica, educativa Y para poder disipar todos los miedos que tenga la gente O esa falta de decisión se van a operar o no Por lo mismo del miedo o el temor A que existan complicaciones o que duela demasiado Bueno, primero que nada la operación realmente no duele nada Obviamente te van a poner una anestesia local en forma de gotas Y quizá lo que es un poco más molesto es la ablación de este epitelio coronal realizado con una espátula y un alcohol Prácticamente la desventaja quizá del EPILASIC y de la queratectomía refractiva o también llamada PRK Es el tiempo de cuidados posoperatorios ¿Cuál es el tiempo de recuperación en estas dos alternativas? Si no eres candidato a la operación LASIC De todos sabemos que la diferencia entre el PRK y la cirugía LASIC Es prácticamente que en la LASIC te dejan el flop O simplemente rebanan pero no cortan por completo el epitelio corneal Para después de la operación, después del amoldamiento coronal a base del láser Lo vuelvan a pegar En cuestión del EPILASIC y la PRK Existe una regeneración desde cero Ese epitelio coronal lo quitan completamente y vuelvan a hacer En cuestión de 3 a 7 días con la ayuda de unos lentes de contacto protectores Y obviamente de los tratamientos O como fueron en mi caso Cotas lubricantes, analgésicos Y también antibióticos Entonces Esa es la diferencia más grande Con el LASIC quizá Si eres una persona que Tiene un estilo de vida Bastante, bastante arrozco, rudo Practica deportes de contacto, etcétera, etcétera Pues Tienes mayor riesgo Que ese flop Se llegue a despegar O este epitelio se llegue a despegar Y quizá no tenga una complicación tan grave Pero tendrás que ir a que te lo vuelvan a pegar Entonces Pues es bastante incómodo Y Pues se puede evitar Prácticamente La diferencia es El grosor de las córneas Si tú tienes unas córneas Más delgadas Pues la opción o la alternativa Será el epilásic o el PRK Y ¿En qué se parece la PRK y la LASIC La epilásic? Pues En que el tiempo de recuperación Es más tardado que la LASIC ¿Por qué? Porque el epitelio corneal Tiene que regenerarse de cero Muy bien He explicado esto ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para recuperarnos Completamente? El primer día Tienes que dormir lo más posible Esa es la recomendación principal Tienes primero Antes que operarte Si es que fuiste candidato Cualquiera de estas tres opciones Tienes que organizar bien En qué época es Cuando te vas a operar No es simplemente Pues me voy a operar Tengo el dinero Tienes que organizarte bien ¿Por qué? Porque no es una operación Que te va a tomar Solamente un día de descanso Te va a tomar mínimo una semana Para poder Reinsertarte a tus actividades normales Si es que trabajas Si es que tienes que ir a A la escuela De manera presencial O en mi caso Regresar a la escuela De manera online Pero estar Pues un tiempo Bastante prolongado Bastante notorio En una computadora Entonces tienes que programar Bien la operación En mi caso Por cuestiones Que van más allá De mi De mi poder La operación estaba efectuada O iba a estar Estaba programada Para finales de diciembre Las últimas semanas De diciembre En las cuales yo tenía vacaciones Pero por razones Fuera de mi alcance Yo tuve que realizar El primer saldo de enero Ya había entrado A la universidad Entonces Pues me atrasé un poco Obviamente Avisé Y no hubo ningún problema Pero si tenía como que ese pendiente Porque empezaban a dejar Que tareas Que tener que hacer equipos Etcétera Etcétera Saben cómo son las clases En México Bueno Para todos aquellos Que tienen miedo Para operarse Por todas estas complicaciones Que pueden ver La complicación más grande Que puede haber Es el ojo seco Pero este ojo seco Desde mi experiencia Ya en estos dos meses Pensé que iba a durar Mucho más tiempo El ojo seco Y es bastante raro Que tenga el ojo seco Es más Hay días En que ni siquiera Me pongo las gotas Por lo mismo Que ya no siento Ya tengo el ojo seco Los primeros días Son bastante Bastante Molestos No podría decir Dolorosos Porque no duele la operación Pero uno se encuentra En un estado de irritabilidad Bastante Bastante grande ¿Por qué? Porque esto es un traumatismo Completamente Desde que te están Removiendo La primera capa La capa más superficial De la córnea O del ojo Hasta el amordamiento Generado con el láser En tu córnea Es un traumatismo Bastante grande Entonces Tus células Proinflamatorias Tu sistema inmune Etcétera Etcétera Todos están trabajando En conjunto Para poder regenerar Todo eso Esa laceración Y también Regenerar Ese epitelio Perdido Entonces Los primeros días Son unos Yo al menos Me sentí bastante Bastante irritado Principalmente Por la fotofobia Que uno Adquiere O desarrolla En los primeros Cinco o seis días Uno no puede Ponerse las gotas Solo Alguien te las tiene Que poner Por lo mismo De que Tienes que aprender La luz Y La luz Del foco O la luz Que entra Del ambiente O la luz ambiental Pues te genera Pues Cierta incomodidad Y no puedes Abrir bien los ojos Te lastima Te lastima la luz Y bueno Otros se preguntarán ¿Qué es lo que puedo comer? La dieta Es la misma La dieta es la misma Ayuda a que no Existe algún Efecto adverso Más allá Del ojo seco Que eso es lo normal Que haya El problema Desde mi punto de vista Es ese Lente de contacto Protector Y es el que te va a generar Que haya una fluctuación Muy notable De tu calidad De visión Porque Después de esa operación Uno ve mucho mejor Que cuando veía Anteriormente Lentes y lentes Eso es un hecho Y muchos videos Mencionan eso Que Ves bien Pero no ves Muy bien Como verías ya En Bueno En una visión 20-20 En la tabla de Snell Es esta tabla Que tiene los numeritos Y tiene las letras Para Obtener una visión Perfecta Tiene que pasar Cierto tiempo Y principalmente Se tienen que quitar Los lentes de contacto Protectores Estos lentes de contacto Protectores Al no quitarse Se van a ensuciar Obviamente Entonces eso puede llegar A ocasionar Una fluctuación Bastante notoria En la calidad de visión Que sobre todo Uno Uno se da cuenta La mayoría de las veces Que sucede En la noche Entonces Principalmente Esos lentes de contacto Generan bastante Bastante irritación Y generan Que uno En algún momento Esté dubitativo Sobre si esta operación Realmente funcionó Y que uno hace Pues tiene miedo Y busca Cosas en internet Que muchas veces Nos ponen ansiosos Están hechos muchas veces Para generar Ese pánico Entonces un consejo Ellos son ellos Aquí en México Tenemos nuestras Normas de seguridad Etcétera Etcétera Que quizá Haya una regla general Pero hay ciertos casos Que se tienen que aplicar En ciertas locaciones Como ciertas reglas regionales Podríamos llamar Entonces No hay ninguna necesidad De sobreinformarse Porque esta sobreinformación Esa bombardeo Bombardeo De mucha información Porque de esto Hay demasiados videos Que yo haga un video En este momento No genera ningún cambio No es que no haya un video Ya hablando de esto Entonces Pero hay un bombardeo Mediátrico Bastante bastante grande Sobre esto Y hay cosas tanto buenas Como malas Habrá gente que te diga No esta operación Es magnífica Etcétera Etcétera Cualquiera de las Variantes de la cirugía refractiva Son muy buenas Pero habrá gente Que también Haya tenido muy mala suerte Y Pues les fue mal Ya sea Porque el médico Fue sentadero De no decirle La neta De que Sabes que Es probable que tú Llegues a tener Alguna complicación Porque tus cornas Son muy delgadas Etcétera Etcétera O simplemente Porque no se cuidaron Tengan en cuenta Que estos Tratamientos Son modernizados Son relativamente Jóvenes Sí Quizá datan Desde mediados De los 90 O finales De los 90 Pero hay mucho dinero Invertido en esto Y todas esas industrias Y todas esas industrias Todas esas corporaciones Que están invirtiendo Demasiado dinero en esto Obviamente no les va a Comerir Crear un producto Que no haya sido probado Minuciosamente En centros de investigación Entonces Por eso te tienes que cuidar Por eso te tienes que cuidar Que lo que no tienes que hacer Tienes que Estar reposando El mayor tiempo posible Hasta que se regenere Esa capita Ese epitelio O cornea Una vez que te quitan Los lentes de contacto Protectores Pues ya podrás Delucidar Que si ves bastante Bastante bien Ponerte tus gotas Tomarte tus medicamentos Eso es bastante importante Para tener una recuperación Al 100% Otra cosa El sol Hay que tener cuidado Del sol Así como tenemos Que tener cuidado Por educación Y cultura Sobre cuidar Nuestra piel Usar un bloqueador solar También tenemos que cuidar Nuestros ojos Y no porque Nada más nos hayan operado Tenemos que cuidar Los ojos Todo el tiempo ¿Por qué? Porque Los rayos ultravioletas Propisados por el sol Son bastante dañinos Entonces Nos primera El primer mes y medio No podía ni siquiera Salvarme a la ventana Porque Había una fotofobia Tan grande De mí Me dolían mucho los ojos A donde quiera que iba Me ponían mis gafas Eso es bastante importante De igual manera En la noche Todas estas luces De la ciudad Las luces generadas Por los carros Los faros Etcétera Etcétera Se iba a generar Un cierto halo Eso es cierto Como un destello Como una luminosidad O un aura Podríamos llamarla Está la luz principal Pero hay algo Como que Se generara más allá Como si se extendiera Entonces Puede llegar a ser Un poquito peligroso Si eres una persona Que maneja O tu trabajo Requiere manejar La noche Pues debes tener Cuidado con eso Y comentárselo al médico Si es que persiste O lo más seguro Es que se le quite A mí se me quitó Como al mes y medio Etcétera Una vez que está Regenerada Completamente El epitelio Pues desde mi perspectiva No creo que hay un problema Pero yo tardé Tres semanas En volver a hacer ejercicio Porque mi manera De hacer ejercicio Es bastante intensa No es como que Salga nada más A correr O juego un partido De fútbol Mi ejercicio Es de fuerza Es de calistenia Entonces si La presión arterial Llega a incrementar Pues bastante Entonces uno tiene que Tener cuidado con eso ¿Por qué? Principalmente porque va Podríamos llamar A parar Esa cicatrización Adecuada Ese es el problema Muchas veces De que la presión Aumente No cicatriza Como debe de cicatrizar Entonces vas a tardar Mucho más tiempo Y lo mismo pasa Quizá también Con las pantallas Por eso los primeros días Hasta que te remueven Los lentes de contacto Pues no estés viendo Tanto el celular Si puedes evitar Los primeros días Pues evítalos Porque vas a tener Una recuperación Más rápida Pero al final Pues te vas a recuperar ¿No? Por eso tienen que Organizarse Bien Muy bien Habrá mucha gente Que Que tenga miedo Respecto A recuperarse ¿O no? Este Este miedo Al dolor Este miedo A quedar mal Bueno Ya mencioné Todo esto De las complicaciones Que prácticamente Son imposibles Si te cuidas bien Y si te realizan Los estudios De gabinete Adecuados Esos estudios Preoperatorios Que te Podríamos decir Que te estén Diciendo Fecientemente Que no va a haber Ningún problema Después En cuestión Del miedo Realmente En el mundo Nada se hace Con el miedo Si tú tienes miedo Lo más seguro Es que las cosas Te salgan ¿No? Quítese ese miedo Realmente La operación No duele No te la van a hacer Si no te ponen En anestesia Obviamente Y sabes Un poco Es ese trauma Es esa fobia Que tenemos Estar en un quirófano Donde todos Vemos estos Como si fueran Unos marcianos Esas luces No sé Si puede llegar A generar Un poco de trauma Pero Realmente La operación Dura menos De 10 segundos Es más El tiempo Que tú estás esperando Afuera Del quirófano Que lo que estás Ahí dentro No pasas Ni 5 minutos Y de esos 5 minutos 20 segundos Les aseguro Que son el tiempo Que van a pasar Con ambos ojos Este láser También dependerá De las dioptrias A mayor dioptrias Pues mayor segundos De láser tendrán Pero de todas maneras No pasará Ni un minuto Dos minutos Removiendo El epitelio coronel Y poniéndolos De láser 5 minutos Por lo mucho Es más Lo manual Lo que hacen Los especialistas Las oftalmólogas Las oftalmólogas O las oftalmólogas Y el enfermero Que lo que trabaja El láser Porque es un Es un equipo Computarizado Y bueno Prácticamente Es eso Lo que quería contarles Y desde mi experiencia Pues cambia la vida Nunca imaginé Poder ver Con esta definición Tan alta Aumenta mucho La calidad de vida Sin lugar a dudas Ya ya no me siento Irritado Por mi estigmatismo En la noche Sobre todo Ya Estaba muy cansada ¿Por qué? Porque A muchos no les gusta No usar lentes Yo soy uno de ellos Nunca me gustó Usar lentes Nunca me gustó Usar lentes Afortunadamente El desarrollo De este Estigmatismo No fue tan grande El ojo Que más tenía Dos dioptrias Y en el otro 1.85 Entonces No era un aumento Muy grave Era un aumento Moderado Entonces Por lo tanto Queda muy bien Y tengo una calidad De visión Del 2020 De acuerdo a la tabla De Snell Que llega a pasar En algunas personas Que como tenía Muchas dioptrias Si este Es probable Que sigan usando lentes Pero Es una mayor Una mucho menor Podríamos decir Graduación Y Pueden usar ya Lentes de contacto Si es que antes No lo pudieron usar Si se le impedía Este Aumento No bastante Bastante Exacerbado De De graduación Entonces Prácticamente Es eso Anímense Obviamente Tienen que ir Con un buen Especialista A un buen Centro De oftalmología Etcétera Etcétera Que les den bien El precio Organicen bien Cuando se van a operar Para que tengan Una recuperación Adecuada Una recuperación Buena Para que mejore Completamente La calidad De su vida Y Que se realicen Estos estudios Preoperatorios Que les digan ¿Sabes qué? Si eres candidato Felicidades Puedes operarte Prácticamente Es eso Si quieren Preguntar algo Pues Yo se los Responderé Con gusto Preguntar algo